Nuestro nombre es Eucaria Periferia y estamos conformados por Ana Viteri, Ana Segovia, Flora de Netville y yo, Luis López. Nos gusta definirnos como colectivo, nos gusta llamarnos como cuerpo artístico, porque somos cuatro, pero en realidad el nombre de Eucaria es la etimología de la palabra eucariota, que es la célula que tiene el núcleo. Entonces la idea es que tenemos un núcleo que se expande y también se puede contraer, o sea, podemos trabajar en el proyecto de los cuatro como podemos anexarnos con otras personas. Lo que hacemos es básicamente obra y también ofrecer espacios de exhibición a artistas y a arte emergente. El SWAP es un intercambio e instalación de ropa de segunda mano. Ahorita estamos en el marco de una exposición de mujeres que se llama AME, Destejer la Historia, los Hilos de la Memoria. Nosotros recaudamos la ropa un mes antes, los participantes se deben inscribir y nos tienen que entregar el número de prendas que quieren intercambiar. También tenemos categoría de donación. El SWAP nació porque nosotros sentíamos que la gente normalmente compra ropa, tiene guardada y muchas veces no la usa. Entonces el sentido del SWAP es cambiar la forma en que adquirimos ropa en la cotidianidad. Entonces en vez de seguir esa lógica de consumo masivo, que lo que hace es como desperdiciar ropa, recursos y daña al medio ambiente, el intercambio de ropa, si ya no quieres tu prenda, solo busca otra cosa que te guste de alguien más sin tener que botarla. Lo que nosotros hacemos mucho énfasis en este intercambio es que la gente tome la ropa que realmente va a usar. Es como que fuera una segunda piel, solo realmente toma la ropa que necesitas. Los truques han existido desde hace mucho tiempo. No es que nosotros estamos proponiendo algo nuevo, porque siempre ha existido, pero si queríamos llevarle a otro nivel y también justamente entrando al CAC, que es un espacio, es un museo, es meter una estética distinta del pulguero como al cubo blanco. Meter ropa, que es un elemento súper cotidiano y que todos podemos tener. En el arte hay algo que se llama estética relacional. La obra no solo es la parte estética de la instalación, sino la obra se activa en el momento en que las personas toman la ropa. Cuando armamos la instalación, estamos armando un tejido, pero es un tejido social a la vez, porque es toda la memoria que puede contener una prenda. La obra no solo es la propia que necesita. La obra no solo es la propia. La obra no solo es la propia. La obra no solo es la propia que necesita. Hace con oodo, No solo es la propia, Gracias por ver el video.